Yo soy Benny B, me conocen como Benny Bajo o Benny Bass. Soy DJ productor, nacido en la ciudad de Bogotá, de familia caribeña y caleña. Tengo ahí un híbrido, una mezcla bien interesante. Me dedico a la producción de artistas y tengo mi propio sello discográfico. Ya hace casi 20 años que venimos trabajando con la discográfica independiente y me dedico a hacer divertir a la gente con los DJ sets que preparo en esta nueva etapa de mi carrera. Crecí toda mi vida viendo a mi padre tocar instrumentos. Él es una persona muy versátil, multi-instrumentista y me crié en ese ambiente. Entonces creo que era solo cuestión de alinear los gustos, de pasar a la adolescencia y empezar a enamorarme de los géneros, de las músicas que me gustaban. Nosotros fuimos la generación que, digo nosotros porque mi hermano también es músico y productor, ya somos las generaciones que vinieron a dañar la música tradicional. En ese trasllegar de los años, cuando tú conoces gente, conoces diferentes culturas, en mi caso que tenía que sí o sí viajar del interior al Caribe a visitar mi familia, a vivir la experiencia, pues las sonoridades eran diversas en mi caso. Obviamente ya en la adolescencia me comprendo con el rock porque en los 90 era como muy fuerte, pero empecé a escuchar muchos géneros, en especial la música afroamericana fue la que más me atrapó y empecé a investigar géneros como el funk, como el soul, el R&B, géneros que amo definitivamente y que era solo cuestión de tiempo y de darme cuenta que la música tiene la misma raíz, que todos vienen del mismo sentimiento, del mismo feeling. Yo no es solo nostalgia de los 90, pero creo que en los 90 algo que era muy bonito era la manera en la que se hacían los procesos para poder conformar una banda, poder conformar una idea, un concepto. Creo que todo era tan orgánico y tenía que salir tan visceral. De pronto hoy, gracias a la tecnología, al internet, todo está masticado y está puesto para los chicos. Es cuestión de echar para atrás, mirar un poco y ver qué cojo de aquí, qué cojo de acá y volverlo algo, entre comillas, nuevo o innovador. El hip hop se vuelve, en mi caso, el eje central de mi producción porque no me consideraba productor hasta que conocí el hip hop y empecé a experimentar con el hip hop y a darme cuenta que el hip hop es el género que puede fusionar, mezclar, remixear, reeditar, hacer más shops de todos los géneros que existan en el planeta. Entonces, a lo largo de estos 20 años de trabajo he firmado artistas que han tenido una relevancia tanto en el hip hop como en la música alternativa y por cosas de la vida, de los contactos, de todo esto, di con Keke Minowa que desde que la vi enganché con su voz, su talento, sobre todo su versatilidad y le hice formalmente la propuesta y bueno, todo se dio y gracias a Dios hoy es uno de los referentes del urbano alternativo colombiano que proviene del Caribe, que viene del Caribe y que ya está dando de qué hablar, que está emergiendo, que están pasando cosas interesantes. Estoy reuniendo esos elementos en mis oídos porque estoy preparando un álbum mío, algo a lo que me he negado por muchos años, no porque no quieras, tal vez es porque al dedicarme a cada uno de los artistas con los que he trabajado, pues no he tenido dedicación para mi proyecto como solista, entonces ya encontré el swing, el meneo ahí, entonces voy por él, así que pueden esperar pronto, ya estoy próximo a lanzar el 2 de noviembre, que sale mi primer sencillo, he lanzado otras cosas en colaboración, pero de mi EP álbum viene, el EP se llama The Flamingo Effect, como el efecto flamingo, no sé si te voy a ponerlo en inglés, spanglish, español, no sé, estoy en eso, pero viene con un sonido que tal vez no es lo que la gente me referencia, pero sí es un sonido que lo saqué del alma y que reúne esas cosas que amo, sobre todo el R&B, la música pro-soul con la que me crié. ¡Gracias!